¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es domingo 26 de mayo de 2019. Está por comenzar el Hot Sale, que es algo así como el buen fin, pero nada más para tiendas en línea. Y también, pues, falta poco para el Día del Padre, entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro. Les voy a dar mi top de recomendaciones de Amazon, con todo y los links, por si ustedes quieren comprar algo de tecnología, ya sea para ustedes o para regalárselo a sus papás, pues este es el momento indicado. Vénganse, los invito a la computadora para que vean qué es lo mejor que hay en Amazon para este Hot Sale. ¡Vámonos! Vamos a comenzar con mis recomendaciones del Hot Sale de Amazon. Aquí está este Thermo Atlas Wear. Funciona de maravilla. Le puedes dejar agua fría y te dura 24 horas, de veras. Y yo una vez olvidé el mío en el carro y ya saben cuando el carro le da el sol que se pone hirviendo, bueno, pues la botella estaba como si nada y el agua de su interior estaba muy, muy fresca. Haz de cuenta que lo acababa de sacar del refrigerador cuando en realidad estaba en el carro. Este es un excelente regalo para el Día del Padre y una buena oportunidad para Hot Sale. De hecho, fíjense, aquí dice Amazon's Choice. Entonces, pues hay rojo y negro con la tapa plateada y negro con la tapa negra. Ahí el que más les guste. Este está muy recomendable. La siguiente recomendación es esta bocina, que es la bocina Google Home Mini. Ya hice un video de este producto. Funciona de maravilla. Y ahorita está en 999 pesos con el envío gratis. Está a muy buen precio. Y recuerden que les estoy dejando los links de todo esto en la descripción. Esta bocina es de 360 grados. Entonces, hay en color negro y en color plateado. Y ahorita la tienen en oferta de 4300 a 3869. Dice aquí que ahorras 430 pesos. Ah, y hasta tiene mensualidades. Mira. Lo puedes comprar hasta en 24 mensualidades sin intereses. También les voy a dejar el link de esta bocina Bose. Esta es una Bose Mini. Es muy chiquita, pero también se oye muy bien. Como para el escritorio está perfecta y además el precio pues está buenísimo. Menos de 1500 pesos. Esta yo tengo una en color rojo. Esta yo la tengo. Esta bocina se oye muy, muy bien. Esta se las recomiendo bastante. Miren, también es Amazon's Choice. Y también tiene mensualidades sin intereses. Así que, pues, esta puede ser una buena oportunidad. Otra recomendación es este reloj Xiaomi. Está muy, muy padre. Es como de fibra de carbono la caja. La verdad se los recomiendo mucho. Está muy, muy bonito. Y no está nada caro. Ahorita tiene un precio de 3800 pesos. Y tiene envío gratis. Y también tiene hasta 24 mensualidades sin intereses. Todo esto por el Amazon Hot Sale. Que aquí dice que falta un día, pero falta menos. Probablemente si ustedes están viendo este video ya está el Hot Sale. Les recuerdo los links de todo lo que estamos viendo están en la descripción. La siguiente es esta Xiaomi Mi Band 3. Yo tengo una de estas. Funciona perfectamente. Te cuenta los pasos. Te dice quién te está llamando. Tiene despertador. Aquí está. Tiene 30 funciones en un solo dispositivo. La verdad está muy recomendable. La pantalla es OLED. No pesa nada. No te estorba. La batería le dura semanas. Es una maravilla. Este reloj de Xiaomi también está muy padre. Es como más elegante. Se le cambian los extensibles como al otro. Y su precio pues está muy bueno. Es de 1600 pesos. Y también tiene el envío gratis. Si su papá prefiere la marca Apple. Entonces pues aquí está el Apple Watch Serie 3. Está en 8000 pesos básicamente. Y lo tienen en 24 meses. Hasta 24 meses sin intereses también. Les repito. Los links de todo esto están en la descripción. Este es un excelente regalo. Es una lámpara Maglite. Son de LED. Iluminan súper bien. Y las pilas les duran también una eternidad. Y hay de muchas opciones. Aquí están todos los colores. Este es un estuche más elegante. Este está padre porque tiene como para sostenerla. Y trae una correa. Y por lo que veo todas incluyen las baterías. Entonces este es un muy buen regalo. Otra opción es un disco duro externo. Nunca falta quien quiera guardar cosas de su computadora o hacer su respaldo. Está el tamaño de 1 tera en 898 pesos. Y el de 3 teras en 2319 pesos. No están caros. La verdad están muy baratos. Hay de 1 tera y de 3. Les recuerdo están los links en la descripción. Es un disco duro USB 3.0 que le va a servir muchísimo para respaldar cualquier cosa. Otra opción es este reloj de escritorio que es como que portátil. Entonces lo doblas y te lo llevas a donde sea. Y está en dos colores. Está en blanco y en negro. Es muy muy delgadito. A mí en lo particular este me gustó mucho más. Porque te da mucha más información. Pues tiene el día de la semana. La humedad. La temperatura. El clima. Te da más información. Es como una pequeña estación meteorológica que puedes tener en tu escritorio. Y además cuesta menos de 300 pesos. Está muy muy barato. Si lo que andan buscando para regalarle a su papá es un celular. Este Xiaomi Redmi Note 7. Es de 128 GB de memoria interna. Y tiene 4 GB de RAM. Cuesta menos de 5200 pesos. Está en descuento. Lo puedes comprar a 24 meses. Hasta 24 meses sin intereses. La verdad es que vale muchísimo la pena. Está súper bien. Véanlo. Tiene lector de huellas digital. Cámara. Tiene todo lo que pueden necesitar. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Yo tengo un celular Xiaomi. El mío es el Redmi Note 5. Y este pues es más nuevo. Es el Redmi Note 7. La verdad súper recomendable. Amigos muchas gracias por ver mis recomendaciones. Para este Hot Sale de Amazon 2019. Espero que les sirva el video para tomar alguna decisión. Si hay algún producto que están buscando en Amazon. Y no lo encuentran o quieren comprarlo. Si me preguntan. Yo les ayudo. Les paso el link. Y les digo a qué vendedor es el más confiable para comprarlo. Les recuerdo que Amazon es súper súper seguro. Pero no está de más. Si quieren que yo les ayude a revisarlo. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Y nos vemos en el que sigue.